buenas a todos bienvenidos una vez más a una nueva edición de eurasia 1945 soy rubén y lo primero daros las gracias a los que estáis presentes en este directo somos pocos pero bueno a medida que pasen los minutos vamos vamos a ir sumando y por cierto daros las gracias porque en el anterior programa batimos récord fuimos más de 300 al mismo tiempo y en visualizaciones pues bueno estamos también batiendo récords que tuvimos a sergio de historias bélicas juan campos ferreira y antonio muñoz lorente y bueno qué decir hoy tenemos aquí a un invitado que me habéis pedido de hace aproximadamente un año la primera vez que me lo pidiste y fue cuando trajimos a carlos caballero jurado y nos metimos con el tema de los voluntarios extranjeros en el ejército alemán y bueno pues aquí lo tenéis a eric norling qué tal eric hola buenas tardes bueno tarde noche ya porque ya es oscuro tarde noche pues bueno eric norling por por el apellido los que no hayáis oído hablar de él pues bueno es el sueco pero bueno vino a vivir a españa en los años 60 con qué edad viniste yo tenía meses de sueco tienes el aspecto entonces ella está hoy hablo sueco y vivo y trabajo con suecos no llevas toda la vida en españa prácticamente pues bueno decir que es un doctor en historia abogado y bueno es autor de varios libros también sobre la temática del voluntariado extranjero pues no sólo está carlos en en españa que lo hemos tenido aquí ya cinco como cinco veces que carlos toca más bueno también igual que eric toca voluntarios en el ejército alemán yo he tocado los voluntarios en el ejército japonés pero bueno es que tiene un libro muy curioso eric que es de lo más raro que hay porque son voluntarios extranjeros en el ejército finlandés finlandia esa otra nación del eje que es menos conocida que las que las tres potencias principales alemania italia y japón pero bueno pero hubo un voluntariado muy muy nutrido y la verdad muy muy interesante y este es su libro lo voy a poner aquí a la cámara sangre en la nieve con la editorial garcía hispán editor que ya lo recomendamos en un en un vídeo que hicimos del cuerpo voluntario británico un vídeo que hicimos hace un año y medio un vídeo de diez minutos que bueno ya recomendamos este libro y luego tiene este otro que este es una división que también nos gusta mucho que es la división norland el libro se titula raza de vikingos también con la con la con la con la editorial garcía es pan editor tiene otro que no lo tengo aquí pero bueno es exclusivamente dedicado a los suecos creo que se titula ellos no fueron neutrales correcto efectivamente y bueno también tiene otras publicaciones no sé si sobre voluntarios creo que tiene sobre un poco historia del fascismo no y evolución a lo largo de la historia y esto otra serie de publicaciones y y bueno voy a ver cómo cómo va el chat a ver cómo vaya se ha duplicado el sonido siempre nos pasa lo mismo ya ya está ya está pues bueno ya somos 23 usuarios en ambos siete y en un minuto somos ya ya unos cuantos pues bueno voy a saludaros pues bueno pues bienvenidos a todos a este a este directo pues nada he hecho estos saludos vamos vamos a comenzar sobre un tema que bueno por por tu origen escandinavo quizá conoces mejor que nada bueno bueno la verdad es que el libro el libro se escribió hace ya más de 25 años si no me equivoco es del año 93 y ya ha pasado vamos 30 años casi vamos a cumplir no dije 25 pero son 30 la razón por la cual escribí fue bueno aparte hablaste de carlos caballero no y carlos tuvimos una reunión allá por los 80 y entonces decidimos que uniríamos esfuerzos e intentaríamos escribir sobre los voluntarios y que la editorial garcía hispán pues lo editaría de ahí salieron muchos libros de la norland del regimiento honor el la legión noruega en el frente de leningrado que no lo has nombrado también también el libro cruce los guerreros de borgoña sobre la unidad de león de grel en la última etapa 44 45 o sea surgieron mucha mucha temática voluntaria era un momento para los que sois jóvenes ya los que peinamos canas lo vemos de otra forma en aquella época aún podías entrevistar a los últimos veteranos eran señores que ya tenían sus 70 80 85 años y conseguías cosas que hoy no se puede conseguir como historiador no tuvimos la suerte también sobre todo yo el hecho de hablar el sueco pues claro el hecho de dominar idiomas pues te abre los archivos alemanes británicos puedes hablar los suecos los noruegos en finlandia la minoría sueco parlante es muy potente con lo cual también los archivos el archivo histórico militar de finlandia prácticamente todos en sueco porque en aquella época los oficiales escribían en sueco no y entonces tuve tuve interés por el caso finlandés por una razón muy sencilla quizás un por un poquito de digamos de egoísmo particular mi padre había servido en el él él estuvo en el cuerpo lo que se digamos el 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 cuerpo voluntario sueco el que va a 39 40 como oficial entonces siempre hablábamos de eso es un tema era un tema familiar también hay que pensar una cosa que en suecia el asunto de los voluntarios en finlandia es un asunto reconocido no es como en españa la memoria democrática la memoria histórica que te prohíbe prácticamente hablar de la división azul en suecia el todos los años el 13 de marzo se organiza se organiza las ceremonias del final de la guerra de invierno y viene siempre a estocolmo al acto que organiza la asociación de veteranos que ya no queda ninguno obviamente más joven tendría 100 años ahora no siempre lo organiza y siempre viene el ministro de defensa finlandés a participar en los actos todos los años se organiza en la academia militar de karlberg en estocolmo actos en memoria de los voluntarios o sea es un tema respetable cosa que no es tan respetable en otros países no el libro que yo escribí en realidad sobre sobre los voluntarios era no sólo digamos mostrar la existencia de un movimiento voluntario en finlandia contra rusia contra el comunismo sino también un poco reivindicar a todos esos jóvenes idealistas no que fueron que eligieron finlandia en vez de elegir otras zonas del frente del este no y claro eso es un tema que conforme vayamos desarrollando el tema lo iremos viendo no porque elegías finlandia y no elegías irte con la bafen ss a ucrania no por ejemplo todo eso tenía un componente ideológico y de ala idealista no pero si es cierto que hoy en día efectivamente gracias a eso al hecho de no haber sido politizado de la misma forma hoy son respetados respetados y respetables de hecho las placas están en la academia militar de los oficiales los cadetes que cayeron en finlandia no sólo en la guerra de invierno incluso en la guerra de continuación cuando entre el 41 y el 44 finlandia está en el eje no contra rusia pues incluso en aquel momento tiene todo el apoyo de del gobierno socialdemócrata sueco eran los socialistas o sea que apoyaban eso los únicos que no apoyaron el movimiento voluntario sueco en finlandia pues fueron obviamente los comunistas no que en aquel momento estaban bajo bajo digamos las órdenes de moscú como todos los partidos comunistas los años 30 no tengo entendido que el finlandés se puso en contra de stalin no el partido comunista finlandés no no vamos a ver el que denunció la agresión de stalin vamos a finlandia no sino sino en rusia digo en finlandia el partido comunista prácticamente no existía de hecho era un partido ilegalizado en los años 30 puesto que la guerra de llamémosle de independencia o si que hubo para digamos independizarse de la rusia zarista que no de los bolcheviques que acaba en 1917 cuando aún la rusia bolchevique no había llegado fue una guerra entre rojos y blancos y claro el partido comunista tenía muy poca fuerza pero en los años 30 logró digamos recuperarse en el partido socialista finlandés el partido laborista y entonces ahí habían ciertos sectores comunistas pero esos sectores si apoyan a los rusos en parte y son los que forman el famoso gobierno de los traidores en el otro lado de la frontera que stalin creo que se llamaba cuisin a menos cuisin en el el traidor finlandés que era del partido comunista que monta un gobierno en el lado ruso de la frontera al lado de leningrado para decir que viene a liberar finlandia viene a liberar las clases trabajadoras finlandesas de la opresión del capitalismo no que ese fue el argumento de stalin cuando ataca cuando ataca finlandia o sea stalin ataca finlandia en el otoño del 39 supuestamente para liberar y ayudar al pueblo trabajador finlandés mismo argumento que utilizan los países bálticos no otra cosa que después el pueblo el pueblo báltico el pueblo finlandés no estuviera de acuerdo con con la liberación soviética el caso de finlandia era muy importante no voy a entrar en eso porque es entrar en los detalles pero podría hablar horas de eso pero en finlandia había un fuerte sentimiento nacional y curiosamente en un país que aún hoy está dividido en dos comunidades hay una comunidad que es la suomi la finesa que habla el idioma finés por eso cuando decimos finlandés hay que tener mucho cuidado porque finlandés describe a las dos comunidades finés es el que habla finés y el sueco finlandés es el que habla sueco entonces en aquella época en los años 30 pues la comunidad sueco parlante era el 10% aproximadamente hoy es menos porque ha pasado ya tanto tiempo se han ido casando los matrimonios mixtos el sistema ya van por el 4% pero sigue siendo un país admirable cuando tú viajas a finlandia lo primero que te percatas es de la perfecta sintonía que hay entre los idiomas y las comunidades o sea en en helsinki los nombres de las calles son bilingües o sea nadie se preocupa porque la gente va hablando sueco por la calle porque saben que de la comunidad sueco parlante o sea y es triste que en españa ahora haya esos problemas no pero en finlandia lograron esa convivencia cierto es que hubo algunos problemas en los años 20 y 30 por la irrupción de la digamos la finlandización no el hecho de que los fineses querían tener más protagonismo en el gobierno del país y eso tiene que ver mucho que ya lo hablasteis pero no entraste en ese detalle en el programa sobre la guerra de invierno es el hecho de que el ejército finlandés en 1939 era un ejército finlandés en el cual los oficiales y jefes eran en una gran mayoría sueco parlantes porque porque sólo había pasado 20 años de la guerra de la independencia la protagonizan los oficiales sueco parlantes que habían bien servido en el ejército del zar por eso de ahí viene lo de blancos o habían servido en el famoso regimiento de cazadores que había estado en con el kaiser en alemania no que provenían en un 80 por por ciento de las académicas de los institutos y las facultades sueco parlantes con lo cual había una sobre representación del elemento sueco frente a un país con apenas 10 12 por ciento de sueco parlantes en el ejército pues eran el 60 o el 70 por ciento eso con la segunda guerra mundial fue una de las grandes digamos éxitos de finlandia fue que digamos la fusión cuando llega la guerra de invierno el elemento que había dividido a esas dos comunidades se funde ya no importaba tanto si era sueco parlante o finés ya estabas defendiendo una bandera una patria un país frente al totalitarismo soviético y ya después de la segunda guerra mundial todo esto ya se va normalizando y hoy ya no es ningún problema no pero eso explica mucho que para los que somos sueco parlantes el estudiar todo lo que fue la guerra de finlandia y el movimiento voluntario que viene de toda europa es muy interesante y lo podemos hacer los que dominamos el sueco porque las fuentes están en sueco hay muy poco material en inglés y ya en otros idiomas ya no digo no hay nada excepto algunos como yo digo no quiero ser malo quizás arrogante pero refritos cuando te escriben sobre la guerra invierno son ese refrito de cuatro libros en inglés y lo publicó lo sacan en español con lo mismo hacen lo italiano los franceses incluso los alemanes si quieres entrar en las fuentes tienes que leer bien finlandés o bien sueco y como digo él en finlandia el tema es un tema respetable y reconocido con lo cual puedes ir al archivo histórico militar y te ayudan de tener fotocopias te permiten todo si vas a las librerías de viejo hay mucho material está digitalizado mucho pero claro problema para el historiador que no lee sueco es que no puedes dominarlo porque no porque si lees inglés o lees alemán pues mira algo pero un sueco el sueco muy complicado entonces quizás vamos a empezar un poco cuando estalla la guerra en noviembre del 39 en toda europa se produce un digamos una sensación de de apoyo inmediato a finlandia no sólo porque es un pequeño país de apenas tres millones de habitantes que están en el norte que la mayoría de la gente no sabría ni colocar en el mapa imagínate en el imaginaros todos en el año 39 quién sabía aquí dónde quedaba finlandia y por lo general se vestían de blanco porque había mucha nieve no con renos era lo único que podían saber pero si se creó una corriente de simpatía esa simpatía vino tanto de los países digamos anticomunistas tradicionales ya sea alemania hungría en ese momento la españa de franco italia pero también sobre todo vino de los países nórdicos y en parte de los países que después serían los aliados contra alemania curiosamente eeuu eeuu y reino unido son los que sostienen a finlandia contra rusia digo que la guerra del 39 40 pudo haber cambiado la historia de europa porque si churchill en el momento que crea la compañía de voluntarios británicos británicos que va a finlandia que en realidad es una prueba que manda churchill para ver si funciona porque él después pensaba desembarcar y mandar muchas más tropas porque el plan en el plan es se llamaba no plan era claro entonces su idea era si funcionaba abríamos un frente contra los totalitarios que eran en ese momento tanto stalin como hitler porque no olvidemos que en el año 39 y principios de los 40 stalin y hitler eran aliados con lo cual el partido comunista por ejemplo francés del partido comunista en otros países europeos democráticos defendían a stalin y a hitler ya ya no podemos ya no vamos por los rdv pero si tú coges la prensa comunista francesa por ejemplo mientras los socialistas y los liberales y la derecha francesa clama contra hitler y estalla la guerra en septiembre del 39 y se declaran contra alemania y todo el partido comunista defiende a hitler hay proclamas defendiendo a hitler y nombrándolo como vamos prácticamente como el padre espiritual de europa lo que ocurre es que a partir del 41 las órdenes de moscúes son es lo contrario no o sea ya se vuelve entonces cuando finlandia es atacada en los países nórdicos se produce un estallido de sentimiento pro finlandés y eso tiene que hay que comprenderlo y tiene que ver ahora con la guerra de ucrania también cosa que siempre se lo explico mientras que nosotros en españa y lo veis todos los que miráis tenéis los grupos de whatsapp y facebook y todas estas cosas en españa igual que en italia o en otros países digamos mediterráneos hay una fuerte rusofilia hay mucha gente que incluso siendo digamos anticomunista pues se empeñan defender a putin porque a lo mejor este selensky es un vendido al capitalismo vendido a eeuu bla 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 que ocurre olvidamos que en el norte de europa o en los países del báltico o incluso en centro europa el sentimiento antirruso vienen mil años atrás mientras que nosotros aquí nuestro enemigo siempre ha sido el moro no hemos pegado siempre con el moro desde la reconquista con los británicos también de exactamente felipe segundo y los austria en cambio los países nórdicos el enemigo ha sido ruso carlos 12 carlos gustavo o sea todos estos se han dedicado a pegarse con los rusos entonces los finlandeses como país de frontera desde la edad media desde las tribus vikingas siempre estaban enfrentadas con las tribus eslavas que intentaban adentrarse en los territorios de finlandia con lo cual es algo si para nosotros el coco es el moro para ello el coco es el ruso eso no lo entiende mucha gente y no entiende pero cómo puede ser que que la izquierda sueca finlandesa hoy sea tan anticomunista y tan antisoviética digamos antirrusa no pues porque es una cuestión natural y ya no hablamos de los países bálticos donde hay él no hay familia que no haya tenido un muerto en su en su historia no a mano de los rusos ellos digamos que no miran la ideología sino la nacionalidad que el enemigo es el ruso que me quiere invadir da igual su ideología entonces cuando estalla la guerra del 39 la guerra de invierno el gobierno socialdemócrata sueco se pone de lado de helsinki inmediatamente y cuando empiezas a ver todo el material hablamos ahora del material que se está mandando a ucrania por parte de occidente pues lo que se mandó a finlandia desde suecia fue prácticamente el 40 por ciento del armamento que tenían los suecos o sea estaba estaba justamente hace un momento mirando y ahora llegaremos al tema de la flotilla 19 la la flotilla aérea sueca no que eran unos 250 miembros que van voluntarios a la guerra de invierno pero es que el los suecos tenían en la época podían tener 30 40 a 50 aviones no tenían más porque era un país pequeño también suecia pues mandan inmediatamente el 8 de diciembre cuando no había pasado casi un par de semanas desde que había empezado la guerra ni creo que ni dos semanas pues ya mandan tres casas tres casas tres aviones de reconocimiento fokker dos bristols bulldog cuatro bombarderos 12 casas gloster o sea en los suecos inmediatamente soltaron todo lo que tenían desde artillería lo único no mandaron fue marina no porque no tampoco los suecos tenían demasiada con lo cual los suecos no tuvieron ningún problema en hacerlo oficial el ministerio de defensa sueco tuvo tal aluvión de peticiones por parte de oficiales y jefes suecos por alistarse en las fuerzas armadas finlandesas que tuvieron que montar su propio propio cuerpo voluntario porque es que si no perdían el 20 por ciento de del cuerpo de oficiales pero es que nosotros también tenemos que tener la defensa en suecia porque es que se iban todos todos se iban y claro eso eso fue un entusiasmo popular funcionó muy bien en la guerra de invierno ese entusiasmo popular ese apoyo que fue un movimiento popular fueron casi ocho o diez mil en unos ocho mil fueron al al cuerpo voluntario que apenas entró en combate porque no olvidemos que la guerra de invierno fue muy breve fue de noviembre final de noviembre a principio de marzo o sea es que fue solo el invierno si tres meses y tres meses tres meses tres meses porque claro inmediatamente stalin se percata no de que los finlandeses pueden pueden aguantar que eso ya los stalin sabía que no podrían se percata porque es alemania por un lado le dice a muscu mira una cosa es que yo sea aliada tuya y te haya dejado que entres en en que vayas a quedarte con los bálticos y con toda esta gente pero es que lo de finlandia ya empieza a caer mal incluso en alemania y había gente dentro del de los sectores del del poder en alemania que estaban ya diciendo mira no esto ya es pasarse y por otro lado los americanos que le dieron también un toque a stalin o sea párate porque es impopular lo que estás haciendo sobre todo cuando nuestro enemigo tiene que ser los fascistas entonces ahí logran para no sabemos lo que hubiera pasado si si hubieran llegado al verano si los rusos hubieran podido avanzar sobre helsinki o no el caso es que el movimiento voluntario sueco son ocho mil apenas entra en combate tienen muy poco muy pocas bajas por tanto además son desplegadas en el norte en una zona que está completamente nevada que está que le dejan la idea de los finlandeses en laponia donde están exactamente al sur de laponia la idea suya es o sea si coges y miras el el mapa de escandinavia pues es prácticamente donde trazas una línea recta donde se une noruega suecia y finlandia entonces los le dejan todas es digamos esa región militar se la dejan a los suecos ahí se despliega la aviación se despliega el cuerpo porque porque había poco ruso ahí porque los rusos no los rusos estaban intentando entrar por helsinki o por al norte de helsinki que la batalla su salmi y todas estas batallas que es por donde intentan entrar para tomar el sur que es el el corazón de finlandia el norte no salda en el centro y carelia no al sur no tiene demasiada ni la ansi que es la zona de film helsinki le permiten que los suecos se queden arriba por eso hay pocos combates hay unos cuantos muertos creo que son 50 caídos lo que hay en en la guerra de invierno pero al mismo tiempo que también en el libro lo voy relatando hay unos 2000 voluntarios suecos en otras unidades finlandesas está hay unidades de artillería hay unidades de medicina militar hospitales militares hay incluso algunos en la marina en la aviación hay en muchas unidades finlandesas de baterías costeras también hay unidades en la infantería porque en finlandia como era como empecé comentando había dos idiomas los que venían de regiones que eran sueco parlantes se montaban regimientos sueco parlantes entonces los regimientos suco parlantes pues ahí iban muchas veces oficiales que ellos le llamaban riksvenskar significaba suecos del reino suecos finlandeses el otro era suecos del reino entonces significaba que venían del reino de suecia y entonces hay muchas unidades finlandesas con con oficiales y jefes a grado a grado incluso de coronel que comandaban unidades finlandesas hay que comprender una cosa para los que no estén muy duchos en tema de organización militar el sistema de los países nórdicos el generalato era muy pequeño mientras que el sistema digamos de organización militar francés incluso alemán español prima mucho el general las divisiones las brigadas todo en el sistema nórdico prima el coronel porque la mayoría en vez de tener nosotros como tenemos aquí divisiones en las regiones militares ellos tienen regimientos por eso siempre cuando hablas de la guerra siempre hablan del regimiento tal regimiento otro el regimiento tal a nivel de batallón y regimiento es casi tan importante por eso un coronel en finlandia o en suecia o noruega pues tiene prácticamente el mismo estatus que un general puede tener en el gesto español o francés o incluso en el armar lo digo para que no perdamos a veces el norte no y entonces sí es cierto que hubo muchos oficiales y jefes que eran suecos no que llegaron cuando acaba y después vamos a hablar de los otros voluntarios no pero ahora dejemos concentrarnos en los sueltos y nos pasamos a hablar de anécdotas de los demás cuando acaba la guerra de invierno pues el cuerpo voluntario pues vuelve a suecia aclamado el gobierno les les saluda vuelve se reintegran en en sus puestos los milita los oficiales que habían partido con consentimiento de la casa real todo no y entonces pasa un año entre marzo del 40 que es cuando man en hay men mariscal les felicita por su gran heroísmo y patriotismo y camaradería de sangre hasta el verano del 41 pasa un año cuando estalla la operación barba roja pongo aquí una imagen del cuerpo voluntario no sé qué pone 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 obligación pone honor obligación y querer vamos cómo se llama cómo diríamos vilia de voluntad 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 obligación y voluntad exactamente llevaban el uniforme finlandés veo no 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 usaban no vamos a ver el cuerpo voluntario llevaba sueto o sea iban vestido como el ejército sueco pero la gorra es finesa no la gorra lo que veo no 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 son suecos son suecos son suecos vale vale es que se parece mucho en la guerra invierno va con un uniforme suecos o sea se reparte curioso vamos y de hecho los voluntarios del cuerpo danés y los del cuerpo los noruegos que también van también van con uniformes otros que curioso porque por ejemplo la división azul que viste uniforme alemán no sé no podía decir stalin oye te estás metiendo en esta guerra siendo neutral no sé un poco a no efectivamente de hecho como una declaración de intenciones de hecho eso fue uno de los argumentos que la oposición comunista en el parlamento sueco cuando está ya el asunto y se diga que es que estamos declarando la guerra rusia a la urs como decía entonces claro pero ahí stalin no se iba a meter ese ver en general de además meterse con los suecos porque todo ya sabía que era meterse un país neutral y meterse con un aliado potencial tanto de alemania como de estados unidos no o sea eso no entonces claro después de la guerra cuando llega la guerra de continuación como le llaman ellos la guerra de continuación fue otra cosa a ella el entusiasmo popular estaba mucho más dividido porque porque en el año 41 ya era una guerra entre el eje y el comunismo y el comunismo y claro muchos socialdemócratas suecos en el fondo eran socialistas y como socialistas veían la parte el paraíso del proletariado como un ejemplo a seguir no entonces claro ahí ya ahí se dividieron las lealtades por eso el batallón voluntario que se monta en el verano del 41 apenas logra juntar a unos mil y pico voluntarios también con oficiales y jefes otra vez con el permiso del ministerio de defensa sueco pero ya los suecos el gobierno sueco mandaba ya menos material había menos menos digamos apoyo mediático ya se desmarcó el partido socialdemócrata de la operación y por eso en el en la guerra de continuación se ve muchos más voluntarios procedente de partidos digamos conservadores y nacional socialistas no de hecho la guerra de continuación es el punto culminante en el mito de la extrema derecha sueca de la época que eran minoritarios en suecia nunca fueron más del 234 por ciento de los votos fueron a esos partidos había mucha simpatía mucha simpatía por alemania entre las clases derechistas no las élites económicas y e intelectuales pero eso no significa significaba que fueran nacional socialistas ni fascistas de hecho podían ser de derechas o liberales aunque veían con alegría y de hecho el rey de suecia cuando eso la gente no lo sabe el rey de suecia cuando hitler entra en en rusia en junio del 20 del 41 le manda una carta escrita a mano cuatro días más tarde bendiciéndola bendiciendo la operación militar contra rusia para para acabar contra el bárbaro comunista no gustavo sexto no era exactamente entonces las clases altas suecas las élites eran por alemanas pero eso tiene una explicación porque los suecos mientras que los noruegos por lo general se habían formado en inglaterra como los daneses se habían formado en alemania los suecos también se formaban en alemania todo estudiante de ingeniería de medicina de de arquitectura iba a universidades alemanas en los años 20 y 30 con lo cual había una relación muy fuerte es tan fuerte hace unos años salió un libro muy bueno que era que no tiene nada que ver con el movimiento voluntario pero que era un libro sobre sobre la cuestión racial en suecia y claro el país el primer país del mundo que introduce la eugenesia y la pureza racial y todo es suecia que lo introduce en los años 30 copiando los institutos raciales que hay en alemania y lo introduce el partido socialista sueco adentro de su mentalidad no entonces claro toda esa esa amalgama de gente que había trabajado estudiado vivido en alemania pues se sentía una una germanofilia absoluta no de hecho el alemán era el segundo idioma en los colegios a partir de la segunda guerra mundial ya serán inglés no pero hasta el 43 44 es el alemán el idioma bueno de hecho quería añadir algo muy curioso porque estoy leyendo ahora un libro en inglés un libro del imperial war museum que lo adquirí allí en la tienda por correo vamos me llegó por correo que se titula es de la primera guerra mundial que eso operation sin persia o 1914 19 y habla de cómo la gendarmería otomana que bueno gendarmería perdón gendarmería persa me equivocado que operaba en el país pues que muchos muchos oficiales eran suecos y muchos colaboraron con tanto con tanto con los otomanos como con el kaiser con con los agentes alemanes que se movían por la zona y efectivamente mientras que mientras que los españoles y portugueses durante la primera guerra mundial muy pocos oficiales pero hubo también sirvieron con los aliados en el ejército francés en cambio los oficiales suecos sirvieron en el ejército alemán entonces hay muchos libros de oficiales suecos en el en el frente del este o en el frente occidental pero en regimientos alemanes no y cuando habla de persia ahora se engancha con uno de los grandes mitos del movimiento voluntario sueco que era el comandante martin ekström lo cita el libro este que estoy leyendo de persia de la primera guerra mundial cita este varias veces martin ekström es o sea para es que claro hay que entender una cosa nosotros siempre hemos visto a suecia como suiza pues países neutrales aburridos que nunca pasa nada bueno ahora menos ahora hay mucho más problemas no pero estoy hablando antes el estado del bienestar durante 50 años tuvieron un gobierno socialdemócrata que era un monopolio estatal donde la derecha no tenía nada que decir o sea todo funcionaba como un reloj no pero de repente descubrimos que suecia no fue tan tranquila ni tan tan apacible no entonces martin ekström es el clásico ejemplo de esos suecos que hay dando vueltas por el mundo hay un libro su biografía que se llama un guerrero y cuatro guerras porque es que estuvo en cuatro guerras estuvo en la primera guerra mundial en las guerras de liberación de los países bálticos estuvo en la en la guerra de invierno y la guerra de continuación y martin ekström se fue efectivamente su carrera militar la hace como un joven oficial en la gendarmería del chat de persia cuando tenía 22 o 23 años y ya a partir de y era un hombre que venía de un porque en suecia el tema digamos a diferencia de otros países el oficialato nunca estuvo compuesto por por un tema de de clases nobiliarias o sea era el el ascensor digamos social era mucho más abierto entonces martin ekström era de una familia muy humilde campesina pero logró irse de oficial como teniente a irán y esto ha ido antes de la primera guerra mundial y de hecho le ofrecieron quedarse y todo pero él volvió a suecia y cuando vuelva a suecia está ya la primera guerra mundial y se va con los alemanes y entonces estando con los alemanes lo nombran capitán cruz de hierro de primera clase y todo y cuando vuelve él está ahí en los años 20 y 30 bastante aburrido porque después había participado también en los cuerpos francos escandinavos que habían combatido en en los países bálticos entre 1917 y 1920 pues están los cuerpos francos que no sólo eran alemanes es que había también uno danés finlandeses había suecos había noruegos no tuvieron gran participación pero uno de ellos es el cuerpo franco que organiza martin ekström en 1917 entonces él cuando vuelve de su participación en la primera guerra mundial al lado alemán pues monta un cuerpo franco y se va a estonia y por eso le llaman el el héroe de narva porque fue quien reconquistó narva a los bolcheviques después le quisieron hacer ciudadano estonio dijo que no y se fue de otra vez a sucia ahí se casó se hizo campesino y se estuvo 15 años viviendo ahí tranquilamente en su granja hasta que se picó por el tema político y entonces montó un partido nacional socialista el bloque nacional socialista que no tuve ninguna resonancia y desapareció al cabo del año y cuando estalla la guerra de invierno pues es el primero que está ahí se va y se alista y entonces a él lo mandan a una unidad finlandesa él no está en el cuerpo voluntario y entonces cuando llega a la guerra de continuación él también se alista y sigue estando allí es un auténtico digamos guerrero estos que había por dando vueltas por todos lados como como von rosen no el famoso piloto de la familia von rosen los que sabéis que las fuerzas aéreas finlandesas tienen la yuástica sí sí lo ha preguntado uno antes en el chat que porque lleva una yuástica por su relación con alemania y no es por su relación con alemania es que era el símbolo heráldico de la familia von rosen que eran los fundadores de la arma aérea finlandesa y por eso mantuvieron la yuástica como símbolo eso fue antes de la llegada de hitler incluso tenían la yuástica en los aviones entonces von rosen es otro de estos guerreros que aparecen por ahí que muere después en como mercenario en biafra no en áfrica en los años 60 pero después hay otro que es también un caso que tiene que ver con españa ya que estamos hablando de voluntarios y cosas perdona que te interrumpa eric una cosa es que por aquí te mandan un saludo tus amigos de parma a de parma sí bueno el que lo escribe se tiene el apodo de rudel tactic no sé quién es pero de parma italia pues supo dice él sabrá no no sé qué se refiere cuando dice parma ya sé quiénes son vale y también te manda saludos que es amigo mío juan cuervo del grupo la y vestan darte claro pues un abrazo juan que no lo he dicho pero bueno la gente que me sigue sabe que yo estoy en este grupo de la y vestan darte de reconstrucción histórica pero eric hace muchos años fue miembro yo no lo conocía entonces yo hoy de hecho y le he conocido así hablando cara a cara por la pantalla ha sido hoy pero bueno él fue hace muchos años luego yo entré hace menos pero bueno bueno pues volviendo hablando ya de voluntarios y gente digamos curiosa que había después empezaremos a hablar de los demás voluntarios había uno que era finlandés que no es el caso de que fuera un voluntario finlandia es que este voluntario en otros sitios es el coronel von hartmann hace unos años se escribí un una biografía suya un artículo que apareció en un libro de de actas 36 historias de la guerra del 36 y había un capítulo dedicado al coronel von hartmann el coronel von hartmann era un oficial noble sueco parlante que había servido en había estado en la guerra de independencia contra los comunistas en el 17 después había combatido y en la guerra de invierno pero antes cuando estalla la guerra civil española se viene a españa efectivamente y la historia de von hartmann es muy curiosa porque von hartmann es quien monta la academia de de instructores de oficiales de la falange de dilla y está involucrado en los sucesos de de la del decreto unificación en el cual edilla es detenido y todo esto y entonces el von hartmann está metido en eso después acaba como coronel en un regimiento de caballería en el frente de aragón y vuelve a finlandia la guerra de invierno vuelve está en la guerra a continuación y cuando acaba en el 45 como mucha gente pues decide que que vivir en finlandia con el riesgo de los comunistas y la llegada de los rusos y la guerra fría pues se viene a vivir a españa y muere en málaga en los años tiene un libro que se llama un caballero en el ejército de franco que lo escribió en sueco y se editó en finlandés también con muchas fotos muy curioso de él que son sus memorias en la guerra civil española quiero decir con esto que el movimiento voluntario en los países nórdicos era algo que era consustancial de hecho si miras la legión extranjera francesa siempre hubo muchos voluntarios suecos y noruegos y flandeses porque era una forma de salir el nórdico como buenos vikingos siempre están dispuestos a montarse en los barcos y desaparecer buscando buscando nuevas tierras y esto es parte de ellos no igual que el español y los conquistadores o sea es parte de esa sangre no de esas tribus el caso y ya vuelvo al tema de los voluntarios no sólo fueron los suecos también levantó mucho mucha ilusión digo ilusión porque fue ilusionante en países como noruega y dinamarca sobre todo así hay una foto de un sueco esto es en jango el asedio de jango tienes en el jango porque tiene el casco reglamentario sueco si el casco sí que se parece mucho al italiano el uniforme ya finlandés es el que usaban ellos pero el casco es el reglamentario sueco de hecho los finlandeses lo mismo llevaban el casco alemán que llevaban el sueco era un tema muy curioso porque bueno hay que decir que el batallón este finlandés sólo combatió en la península de jango que está que se le habían cedido los los finlandeses a los soviéticos después de la guerra invierno y estuvo en la zona del cerco el batallón este lo que deciden es cuando empieza la guerra de continuación lo único que pide el gobierno sueco para autorizar que vaya el batallón voluntario que de hecho este sí es totalmente voluntario y no tiene el apoyo del ministerio de defensa como lo tuvo el el cuerpo voluntario del 39 40 es que no vaya a una zona del frente que entre en rusia porque porque ahí sí podía comprometer al gobierno sueco no olvidemos que la guerra de continuación la la táctica finlandesa fue intentar recuperar carelia y llegar a la doga y todo todo esta zona o sea se adentró bastante no de hecho querían llegar a tomar recuperaron bíborg o vípuri la ciudad el puerto que hay ante de leningrado no en la frontera que habían ocupado los rusos en el 39 y entonces lo que se lo que dijeron fue que no fuera a una zona que pudiera que pisas en territorio soviético y entonces deciden que se queden en la en el asedio a la base rusa de hango hango es un es una pequeña península para que lo entendáis cerca de helsinki de habla sueca la gente que vive en esa zona habla sueca de hecho todos en sueco en esa zona porque era las zonas costeras de finlandia son sueco parlantes mientras que las zonas interiores suelen ser finoparlantes ahora ya cambia un poco pero así en aquella época entonces en hango ellos están durante todo el cerco que dura de del verano hasta el invierno hasta diciembre que los rusos evacúan hango no y ahí sí es una guerra de trincheras con búnkeres asaltos bombardeos artillería donde sí hay muchos caídos por parte de los suecos ahí hay una unidad que es muy curiosa que era la sección que fue la foto que no sé si la conocéis es este hombre es josta halberkula josta halberkula es digamos el protomártir del movimiento voluntario sueco era un personaje muy curioso era su madre era finlandesa pero sueca y él había nacido en estocolmo y era el jefe de propaganda del partido nazi sueco en los años 30 cuando estalla la guerra él se va a voluntario sin haber hecho ni la mili nada y se va a voluntario directamente en la guerra de invierno a una unidad finlandesa donde asciende al feres por méritos en combate inmediatamente pierde un ojo ahí viene su famosa por eso su imagen están con el ojo pierde un ojo pero además se puede ver también toda la ristra de condecoraciones que tiene todas las cruces a vida y por haber y llega al feres por méritos en combate de hecho el parís match el periódico francés el equivalente que teníamos nosotros blanco y negro del abc que era de fotos no de la época tiene una portada dedicada a él como el como el ejemplo del soldado finlandés que lucha por finlandia lo que pasa es lo que no sabían los los franceses que era un sueco entonces yo está culá halber culá monta una unidad internacional y entonces va reuniendo a todos los digamos voluntarios de países variados que van llegando a hango y entonces junta unos 50 en su sección no llega a 50 40 y tantos en su sección que representa 12 nacionalidades y hay una foto muy curiosa que es aquí si está esta foto que es una foto de una de las patrullas dice la patrulla de halber culá en hango donde donde dice dice aquí se pueden ver islandeses suecos daneses húngaros austríacos alemanes e incluso un español y noruegos que curioso era el único que era el sargento del prado que era un español de madrid que apareció por ahí arriba que no no he logrado localizar ni quién es el de la foto si quién es el español de la foto ni qué pasó con él después de la guerra ni nada porque sólo es localizado a dos islandés un islandés también y si islandés en noruego madre mía esto sí que no lo esperaba un islandés entonces están las le llamaban en la sección internacional y después cuando acaba hango él coge la sección internacional y se la lleva a la compañía sueca porque el batallón se disuelve en diciembre del 41 vuelve a suecia y se queda una una compañía reforzada y esa compañía reforzada ya no tienen nada que ver con suecia ya es una unidad del ejército finlandés que está incorporada en un regimiento finlandés y lo mandan al frente del svir que es el río svir al lado de la doga que ya es en zona soviética y ahí es donde digamos esa compañía ahí es donde todos los digamos en la mitología de los héroes suecos es esa compañía no entre el 42 y 44 que de hecho la compañía pierde prácticamente entre heridos y muertos pues tiene 80 por ciento de bajas o sea ahí es donde se mueren durante toda la guerra no hasta el 40 años dos años tenemos un francotirador sueco bueno eso es una foto de pose pero hay en hango hay que decir que en hango después todo es curioso lo estuve leyendo no sé si en tu libro o en otro sitio no recuerdo pero que la mayor parte de las bajas fueron por francotiradores curioso efectivamente y granadas sí en los asaltos de las patrullas rusas que asaltaban las trincheras y ellos al revés también no pero donde cuando ya en la guerra a continuación se crea la en lo que es el la compañía reforzada sueca con oficiales suecos también y con ahí prácticamente yo he podido calcular casi el 90 por ciento de los voluntarios tenían algún tipo de filiación en algún partido de la ultraderecha sueca de hecho ya la prensa de los partidos nazis suecos ya tienen reportajes sobre los voluntarios de la compañía o ya ya el gobierno no tiene nada que ver ya son voluntarios puros y duros no que prefieren combatir con uniforme finlandés a irse a la bafen ss donde también había suecos no y entonces ellos si combaten en la zona de carelia y combaten todo lo que es el 42 completo el 43 hasta la primavera del 44 cuando lo destinan al frente de tali que es el frente de viborg que es cuando ya repliegan carelia porque saben que la guerra se está acabando va muy mal los rusos ya han tomado han tomado estonia que está a punto de caer estonia están en narva en el verano hasta el verano del 44 en septiembre ya entran en tali en reval y entonces pues claro los los finlandeses empiezan a replegarse y la compañía sueca con el regimiento suco parlante acaba en el frente delante de viborg y es cuando se produce la ofensiva de junio del 44 que es cuando stalin aprovechando que los aliados desembarcan en normandía y que piensa que los alemanes están liados en el frente de estonia cogidos ahí y cogidos en normandía decide dar el toque final a finlandia y entonces con la intención de tomar helsinki porque ya le da igual los americanos tienen demasiadas cosas en que pensar y no van a decir nada si rusia entra hasta helsinki entonces despliegan en la ofensiva de junio del 44 que es cuando finlandia está a punto de caer finlandia está muy está muy mal los rusos despliegan unidades aviación divisiones una detrás de otra y van avanzando y toman viborg y entonces en esa zona del frente está esa compañía que ya no es una compañía está ya bastante diezmada ya lo que quedan son en realidad dos secciones solo y ahí le llaman los leones de tali porque luchan hasta el final de hecho muere 23 suecos en esa batalla que es que tenéis que pensar que eso era un país muy pequeño en la época y finlandia también o sea cuando hablamos cuando hablamos de de 15 20 muertos 100 muertos es mucho para un para los conceptos de esos países no no en una guerra civil de española ni en el frente del este que morían miles de alemanes en una mañana no rusos pero ahí sí lo era y entonces la compañía sueca resiste y tienen un reconocimiento por parte de los finlandeses y los finlandeses logran detener la ofensiva rusa en parte logran detener la ofensiva rusa gracias a que los alemanes y eso se lo reconocen todos los historiadores finlandeses incluso los que son antinazis que hitler sabiendo que estaba que estaba digamos desprotegiendo sus unidades del frente del este que en ese momento estaban luchando en la zona del en el frente del báltico y el frente central hacia rumanía los cárpatos y toda esta zona para allá el desguarnese y manda unidades de la luz vafe y manda unidades blindadas a finlandia para apoyarles y eso gracias a eso logran parar la ofensiva rusa no también políticamente porque también washington le dice a moscú para te no te habíamos dicho en la guerra invierno que no te metieras que haces metiéndote otra vez entonces stalin da el paso y se para ese verano del 44 fue también muy sangriento porque es la mayor pérdida de voluntarios noruegos en 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 toda la guerra en un día en toda la segunda guerra mundial bueno en toda la guerra que ha estado noruega y ocurre en junio la noche de san juan en junio del 44 y ocurre en el batallón de voluntarios esquiadores noruegos porque creo que voy a empezar a hablar un poco de los noruegos si dejamos ya los suecos que olvidamos los suecos ya sabemos los suecos se acabó todo en el 44 ya no quedaba ni un sueco tantos muertos o heridos los leones de tal y estos que bueno entonces los noruegos en el 39 también habían intentado montar un cuerpo voluntario pero no lograron pero llegaron unos cerca de unos 400 500 noruegos que se incorporaron al batallón voluntario sueco hay que entender que para que todos hablan el idioma escandinavo con lo cual el noruego y el sueco es es casi como un canario y un valle soletano no hay ningún problema cambia el acento solo cambia el acento y algunas expresiones no hay y escribes una palabra un poco digamos con más antiguo el idioma menos antiguo no para definir alguna cosa no como guagua y autobús no como los noruegos de fondo los noruegos se incorporan en el 39 se incorporan a batallón no pasa gran cosa no llegan a entrar en combate pero hay que entender una cosa cuando se disuelve el cuerpo voluntario sueco que se disuelve en abril el 10 de abril ya los alemanes han ocupado noruega y dinamarca con lo cual tienen un serio problema muchos de estos hombres que hacemos algunos pasan por la zona de narvic y se incorporan al ejército noruego otros se quedan en finlandia otros se van a vivir a suecia o sea hay un poco de todo no pero de hecho de hecho el que hay una película además que lo muestra muy bien esto que es la película de max manus que era el jefe de la resistencia noruega combatió en finlandia este sí que entró en combate en finlandia este no no de hecho de hecho el la hay algunos no muchos pero algunos de los voluntarios suecos que eran guerreros intrépidos pues que habían es que estaban con los noruegos también cruzaron la frontera y se unieron a la resistencia anti alemana claro lo pasa que la resistencia anti alemana sacaban junio no o sea eso dura nada dura de abril a junio porque no tenía mucho que oponerse no desde la batalla en árbitro de los franceses y británicos son expulsados y ya está con los alemanes ahí ya finlandia digo noruega ya no tiene guerra no tiene nada a partir de junio no de hecho se rinde el gobierno noruego a los alemanes firma el armisticio y cuando llega entonces la guerra de continuación los noruegos quieren también ir a finlandia de nuevo y montan la legión noruega que logra juntar casi mil hombres en apenas una semana con muchos oficiales con un impresionante que es la legión norveguen de los alemanes entonces los alemanes les les dicen que vale de acuerdo no podéis montar una unidad noruega porque el ejército noruego ha rendido las armas en junio del 10 de junio del 40 y entonces tenemos un acuerdo de que el ejército noruego no puede funcionar ni puede estar activo os proponemos que montemos la legión noruega para finlandia bajo uniforme alemán y seréis entonces digamos aliados nuestros pero bajo bandera alemana los noruegos deseando irse a finlandia pues aceptan de hecho los jefes que montan la legión pues se van a les mandan a fall en bostel que es un campamento al cerca de la zona de hamburgo por ahí en la zona de bremen hamburgo y entonces les mandan allí para instruirse y cuando están allí instruyéndose ese verano del 41 empiezan las discusiones porque claro todos los todos quieren ir a finlandia y ya empezaban a sospechar que los alemanes no le iban a mandar a finlandia que lo iban a mandar al frente del este y entonces hay un problemas políticos hay oficiales que dimiten gente que vuelve gente que se va a inglaterra y huye a inglaterra o sea porque no todos eran pronasis eran anticomunistas pero no pronasis y entonces cuando cuando llega el asunto y los mandan les dicen en febrero del 42 que ya se van a ir al frente pregunta a los oficiales que a qué frente y los alemanes le siguen diciendo que a finlandia bueno vale entonces los aviones los desembarcan en leningrado bueno casi casi se les dicen que ese fue el argumento que le dieron a los noruegos vosotros sois voluntarios anticomunistas cuando cuando tomemos leningrado podréis cruzar la frontera y pasaros a finlandia sin problemas pero mientras tanto vamos a estar aquí para coger leningrado no y por eso en la legión noruega que está incorporada a la bafen ss pero era una unidad independiente de la bafen ss de hecho no iba a ser bafen ss lo que pasa es que sabemos que los países germánicos los controla la css mientras que los países no germánicos como los balones los franceses los italianos todo esto lo controla la bafen ss entonces digamos se ponen de acuerdo en dividírselos no por eso por eso españa acaba en la bafen ss mientras que los holandeses y los flamencos todos acto daneses acaban en la bafen ss porque eran germánicos no no porque quisieran vestirse con runas ss o ser de la ss simplemente fue una casualidad que ocurre llegan allí y esos voluntarios se quejan tanto que al final los alemanes consienten en montar unidades compañía de esquiadores voluntarios para ir a finlandia y entonces se montan las unidades de esquiadores voluntarios que van a finlandia y combaten con uniforme ss sí porque están adscritos a la unidad a la sexta división nord de la bafen ss que está en el frente en el frente x cinqui y entonces están ahí y llegan allí y combaten de muchas bajas es hay mucha literatura muchas fotos muy interesante toda esa época y logran cuando se vuelve la legión que vuelve en el 43 de leningrado que es cuando disuelven las legiones nacionales que eso ya no sé si lo habéis discutido alguna vez en algún programa las disuelven porque los resultados son bastante no que digamos pésimos no son pero son bastante complicados políticamente porque hay mucho de las legiones que son nacionalistas y anticomunistas pero no pro alemanes entonces hay grandes discusiones de hecho uno de los temas que todos los voluntarios que yo tuve la suerte de entrevistar en aquellos famosos 80 y 90 y principios de los 2000 todos todos me decían lo mismo yo no fui a la guerra por alemania ni por hitler yo fui por mi patria contra el comunismo y eso es un tema que aunque después fueran miembro de partidos nazis en su país pero eran ante todo nacionalistas no no sé se monta a finales del 43 se monta cuando se disuelve la legión nacional noruega que se disuelve y se incorporan los que quieren se incorporan en la norland en el regimiento norgue estando entonces ahí en el campamento de grafenburg el famoso donde había estado también la división azul estoy cuando estando allí la mitad de los voluntarios optan por irse a finlandia de hecho hay hasta un conato de motín tanto con los daneses como con los noruegos que tiene que llegar tienen que llegar o sea viaja incluso políticos noruegos para calmar los ánimos y logran sacarle a los alemanes la creación de un batallón voluntario le llamaba el batallón de cazadores esquiadores que va a finlandia este batallón si ese es de la foto si estos son del invierno del 43 44 y entonces ese batallón llega a tener casi 700 hombres o sea no es una unidad pequeña y entonces lo despliegan en la zona de kistinki y en el verano del 44 cuando los rusos atacan por el sur también atacan por el norte porque quieren anular digamos las las defensas alemanas que hay en la zona del sur de laponia para así poder tener el norte copado hacia el mar hacia el báltico o sea el mar de y así poder bajar hacia helsinki desde el norte también y entonces la batalla donde más noruegos murieron pero desde que noruega ha estado en guerra fue en la noche de san juan cuando dos compañías del batallón de esquiadores en caprolat y hasselman que eran dos colinas al lado de un lago son copadas por las unidades por los rusos y mueren 120 jóvenes noruegos que claro para para los noruegos es un fue una catástrofe una catombe no y de hecho en la historia militar noruega es el la mayor pérdida en un día de noruegos o sea esto incluso más que en la invasión alemana del año 40 prácticamente efectivamente estas bajas superaron a cualquier choque de la guerra de la invasión alemana entonces exactamente eso es un tema yo me acuerdo yo no sé si ahora está así pero estaba así hace unos años cuando tú vas a al museo de la resistencia en copenague es un museo muy interesante porque tiene muchos uniformes muchas cosas hay desplegado en una sala un mapa que ocupa toda una pared y pone caídos daneses por la libertad de dinamarca y se ve el mapa mundi con puntitos donde murieron daneses en unidades aliadas durante toda la guerra 101 muertos en dinamarca en toda la guerra en unidades aliadas en el cuarto de al lado hay un uniforme de la ss y un pequeño cuadro una foto pequeñita 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 del tamaño 30 por 20 donde se ve un unos daneses vestidos de uniforme bafenese desplegados y pone los voluntarios daneses en el ejército alemán seis mil muertos claro claro entonces cuando tú ves seis mil muertos en la bafen ss 101 en los aliados uno puede preguntarse es verdad que dinamarca estaba con los aliados digamos popular claro es que toda la historia hay que revisar la es que la gente se olvida que hasta agosto del 43 dinamarca era miembro del del pacto de acero ante com inter sí sí es verdad es verdad cuando los daneses van y se visten de bafen ss y forman el cobs danmark y mandan el batallón danés también que va la viking al frente de ucrania le despide el ministro de defensa y el rey es que vamos a ver es que lo que ocurre es que en el 45 la gente ya se olvidó de eso no era como decía un acuerdo un veterano me decían el 45 yo no había visto tanto resistentes en el 45 como era era increíble que hubiera tanto resistente si hubiera habido tanto resistente durante la guerra no habría habido ocupación pero claro a partir del 45 todo el mundo había resistido de alguna forma pero claro la historia es así y entonces los noruegos pues efectivamente están en el batallón son masacrados y ya los retiran y ya se acabó la intervención noruega quedaban los daneses los daneses también en la guerra invierno montan un cuerpo de voluntarios que va independiente de los noruegos ya llevamos una hora y 20 minutos bueno bueno dale dale lo que pueda cuando cuando el cuerpo voluntario danés lo montan que también tiene el apoyo explícito del gobierno y todo van unos 700 800 hombres ellos no van con los suecos los suecos los noruegos van juntos en el norte los daneses los concentran en otro lado y los concentran pero nunca llegan a entrar en combate curiosamente uno de los militares de ese grupo que va a finlandia pues es el conde von schalburg que no sé si sabéis quién es el conde von schalburg era un ruso blanco de origen alemán que había llegado después de la revolución siendo niño con 7 8 años había llegado a dinamarca y era danés pero era era un ferviente anticomunista y cuando llega la llega a finlandia pues alista voluntario va a finlandia acaba finlandia vuelve a dinamarca que ya está ocupada por los alemanes y cuando estalla barba roja lo primero que hace es apuntarse también y los y se convierte en un firme defensor del movimiento voluntario danés en el frente del este el conde von schalburg de hecho va a la viking y como tiene experiencia militar porque era 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 oficial en el ejército danés de la guardia real lo nombran lo nombran capitán de la bafen ss entonces creo que tengo una foto aquí a ver si si está un personaje muy curioso veréis que tiene la boca manga tiene el freikops danmark y también efectivamente aquí la 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 bandera danesa que llevaban siempre en la manga así se ve ante todos eran nacionalistas daneses no este hombre después monta el freikops y cae el verano del 42 es uno también digamos de los mitos a ver si algún día cuando tenga tiempo tengo preparado un libro que se llama los los mitos de las juventudes europeas que son todos los caídos estos mitificados que hubo en todos estos países no igual que el que entre los balones rexistas pues está hagemans pues los daneses tienen a schalburg o los suecos tienen a halberkula y los norovos también tienen los suyos no entonces los daneses después de volver de finlandia la gran mayoría se alistan en el frente del este y acaban en unidad de la bafen ss y el freikops y siguen no vuelven a finlandia pero se quedan algunos se quedan algunos por ejemplo hay pilotos daneses que habían estado en la en la durante la guerra de invierno pero también están en la de continuación que se incorporan a la famosa la escuadrilla 26 no se incorporan con el avión exactamente y de hecho tienen tienen cuatro caídos en finlandia cuatro pilotos daneses mueren en finlandia en combate pero también hay cinco pilotos daneses que mueren en la luz vafe mientras que no hay ninguno en el bando aliado por cierto tengo aquí el dato hay cuatro caídos daneses pero derriban 14 aviones soviéticos efectivamente son en apenas igual que los suecos los suecos en en apenas 62 días que estuvieron en digamos zona de combate pues derriban 12 aviones los suecos y eran cuatro no sí sí la que era la 19 flotilla aérea sueca exactamente sí que después vuelven y estos de hecho incluso hasta en los años 70 y 80 hay un libro muy bueno que se llama la historia de la aviación militar sueca y tiene un capítulo entero a esa flotilla pero sí que no es nada que sea denigrado no si es cierto que después de 1945 en suecia no tanto pero en noruega y en dinamarca se intentó evitar hablar de esto no porque claro no quedaba muy bien porque habían estado en el bando equivocado no entonces se resaltó mucho más los voluntarios de las brigadas internacionales que los que habían ido a combatir contra rusia no claro pero también dentro de dentro de parte de de los suecos danes y noruegos que fueron los mayoritarios no hubo otro intento que fue el batallón sisu que no llegó a entrar en combate el batallón sisus conseguí mucho material porque me interesaba ese batallón especialmente una foto de los daneses un momento que tengo aquí uno esto es de los daneses pero la guerra de continuación hubo en janko hubo unos poquitos daneses en janko también que era un oficial que después creo que caen en la guerra de continuación que era estando asignado a la compañía sueca la compañía reforzada sueca este oficial cae que es el único oficial danés que cae después pues nada te dejo con el batallón sisu era porque empezó a llegar tantas solicitudes de voluntarios de todo el mundo muchos eran también americanos finlandeses pero venían alemanes austríacos húngaros llegó un grupo fuerte que con el beneplácito del gobierno húngaro claro los finlandeses y por eso cuando fui a para escribir el libro fui a gersinki al archivo historia militar los húngaros y entonces pude conseguir que me fotocopiar lo que era el libro de actas del batallón sisu y de hecho hay un libro también de un húngaro von waltzel que escribió reunión en lapo porque el campamento estaba en lapo que no tiene nada que ver con lo del movimiento lapo que son los fascistas finlandeses pero estaba allí y entonces allí hubo cerca de 300 voluntarios no llegaron a entrar en combate ahí se concentró también la compañía británica voluntaria que tuve la suerte también de tener mucha mucha ayuda cuando escribí el libro de uno de los de uno de los de los oficiales que había estado en esa compañía un británico que había escrito un libro también sobre sobre la intervención de los británicos en finlandia entonces claro ese batallón sisu pues atrajo a gente de todos lados había un español en ese batallón sisu que era un era un piloto que había combatido la guerra civil en la guerra civil el bando nacional y estaba allí en el sisu y pidió que lo destinasen a la aviación finlandesa pero al final el batallón como llega en marzo del 40 pues se disuelve y todo el mundo vuelve a su casa no entonces no he localizado tampoco a ese piloto sólo sé que era español y que era piloto porque además el problema que había es que muchos muchos de los que llegaban allí utilizaban nombres falsos claro y entonces claro dan nombres que son que tú después no lo puedes localizar porque lo miras por internet lo miras y no no existen claro y es muy raro el piloto que está allí que tiene un nombre y se llama antonio moreno es que claro pero eso tiene una explicación porque claro en el fondo estaban haciendo algo ilegal no claro y final los finlandeses lo sabían no el batallón sisu pues no tiene demasiada importancia porque no llega nada se disuelve y ya está cuando ya pongo aquí a los norteamericanos sí bueno más este esto es una curiosidad este es afroamericano es mi imaginación es un negro es un negro pero esto no es no es un americano estos son estos son seguramente los aviones que traía material americano a finlandia americano y se están sacando la foto con el piloto americano porque le llama la atención que sea negro porque los finlandeses no había visto un negro en su vida tiene pinta más no tiene pinta de piloto tiene pinta de como de como de como digamos como de radiotelegrafista o alguna cosa de estas si no es que va no es el más elegante es que es el más elegante por la foto de calle no pero bueno los cuando ya llega la guerra de continuación hay otro grupo voluntario que está en finlandia que no es que sean voluntarios y son los estonios los estonios también tienen un aporte voluntario muy importante en la guerra de finlandia sobre todo en la guerra de continuación no que pero no es porque vayan a finlandia a luchar por finlandia ellos van a finlandia exiliados de estonia no entonces la primera remesa de voluntarios estonios que llegan a finlandia son los de la compañía erna que la compañía erna era un grupo que se intenta organizar como comandos para operar bajo las líneas soviéticas ya se se organiza entre la guerra de continuación y la de invierno después se expande se forma el batallón el creo que el batallón va valila que son estonios también que están en un regimiento finés y después llegan tantos fineses la primavera verano del 44 porque claro estonia estonia es ocupada con lo cual llegan muchos miles de estonios llegan a finlandia ten en cuenta que cruzar en barco son un par de horas en un barquito no entonces comentas que lo hacían en botes remando algunos en el libro ya me ve con el frío del mar báltico remando de hecho y muchos de los estonios que llegaron a suecia que fueron cerca de 80 mil estonios llegaron a suecia a ese verano del 44 el otoño del 44 huyendo de los rusos muchos llegaron en pequeños barcos pesqueros que tenían que atravesar el báltico arriesgándose no arriesgándose que se encontraran con submarinos rusos o barcos rusos no bueno el caso es que después se expanden los estonios y forman el regimiento 200 de cazadores que que combate también el verano del 44 pero cuando cuando ya firma el armisticio en septiembre finlandia con los rusos los finlandeses lo que hacen es les permiten a los estonios irse a suecia entonces la mayoría de los estonios que había en finlandia se van a suecia porque porque una de las exigencias que había puesto la unión soviética en el armisticio era la repatriación de los ciudadanos soviéticos y como los estonios eran ciudadanos soviéticos sabíamos lo que eso significaba no pelotón de fusilamiento y en el mejor de los casos a siberia no con lo cual nadie se iba a quedar a esperar a los rusos obviamente y se fueron todos igual por eso también se fueron muchos oficiales finlandeses que se habían distinguido en la guerra contra los rusos se fueron también a suecia y gran parte de esta gente acaban después en canadá o eeuu que hay una comunidad muy potente en canadá es muy potente la comunidad estonia hay un libro muy interesante que editó la hermandad de antiguos veteranos de las unidades estonias en inglés que fue una suerte que lo editaron en inglés y en canadá en el año 85 86 con un montón de fotos un libro inencontrable hoy pero magnífico porque porque ahí es un igual que los ucranianos también se fueron a canadá de hecho la canadá tiene hoy creo que anda de 200.000 ucranianos los descendientes y muchos antiguos miembros de las unidades del ejército de este pan bandera no y de la css de la división galicia y muchos exactamente que se fueron para allá pero lo trató carlos pero eso tiene una explicación de por qué ocurrió por ejemplo una curiosidad la película supongo que habéis visto la green beret la película john wayne como se llamaba en español que trata la guerra al vietnam que john wayne es un comandante de boina verde sí 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 sé cuál es así creo que se llaman boinas verdes pues es esa película es la historia que john wayne hace de él de larry thorny sí del finlandés que estuvo había estado en la viking y había estado en las unidades en las operaciones en grupos de operaciones especiales contra los rusos de hecho tenía en la equivalente a la laureada o la cruz de caballero tenía la cruz de mannenheim que era uno de los pocos que no era oficial en ese momento que la recibió no entonces él como muchos otros se van a eeuu salista en el gesto americano y los mandan vietnam ya con nombres americanizados pero claro esto era gente que estaba dispuesta a ir a cualquier lugar del mundo para acabar con los comunistas no no les importaba o sea lo importante para ello era luchar contra el enemigo de su patria que era el comunista no ruso claro entonces los estonios pasa lo mismo por eso cuando algún día habrá que estudiar también el movimiento voluntario que hubo en la posguerra porque es muy curioso como ya saltamos algún día lo vamos a hacer un programa por ejemplo en argelia la oa es la guerra en argelia en entre el año 50 hasta el 62 ahí hay muchos extranjeros la oa es prácticamente el 10 por ciento de los condenados por la oa es condenados como miembros de la oa es en argelia eran extranjeros claro muchos provenientes de la legión extranjera no con lo cual el movimiento voluntario es un tema apasionante y la guerra de finlandia es un ejemplo de cómo en ese momento la gente fue capaz de abandonar sus países tranquilos los suecos los noruegos no tenían y a apuntarse a algo que era muy peligroso no por eso igual que nosotros tuvimos la división azul en una escala mucho mayor la visión azul toma de 40.000 hombres en finlandia pues sí hubo cerca de 15.000 voluntarios extranjeros quería poner porque este es uno de los más interesantes que es que lo hemos pasado muy por alto es el cuerpo voluntario británico que van con uniforme del ejército británico obviamente con con el con el el emblema británico y todo los cascos todos pero no llegan a entrar en combate es curioso que ha infallecido que puede ser que tengo el dato infallecido que fue creo que por un bombardeo así de la aviación soviética no de hecho lo británico fue curioso porque los británicos eran más era es que en el momento en que estalla la guerra los británicos están en guerra con alemania de este septiembre de 39 lo están y claro pero era la guerra digamos la guerra en broma no la droga entonces ahí no sabía entonces churchill dice vamos a probar ahí arriba a ver si logramos abrir un frente con los finlandeses porque los rusos al fin y al cabo era el enemigo porque era aliado de los alemanes pero no llegan a entrar en combate nada de hecho le pregunté ya sobre el tema político a este que había sido oficial en esta compañía le pregunté por el tema de la ideología porque sabíamos que entre los suecos lo danés y los noruegos había muchos que eran digamos filonazis filofascistas no pero él me dijo no sólo teníamos de toda la compañía sólo había dos que sabíamos que era miembro del partido de mosley el 1% de la unidad eran fascistas el resto eran patriotas británicos que estaban en el ejército de hecho no era una unidad voluntaria en el sentido clásico porque eran militares de hecho se tiene que levantar en el parlamento que estaba prohibido enviar voluntarios a guerras ajenas en inglaterra por una ley de 1870 y bueno y el propio parlamento levanta la ley para que pueda intervenir en finlandia o sea realmente es una unidad del ejército británico casi 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 era una unidad del ejército británico no y claro igual que los americanos también fletan aviones de hecho la imagen tú me muestras de ese oficial negro de aviación oficial o suboficial creo más que oficial suboficial negro americano los americanos también fletan aviones militares para llevar voluntarios fineses americanos a finlandia inmaterial eso era también oficial no por cierto no aquí estuvo en esta unidad christopher lee el actor si ese es el famoso actor christopher lee lo que pasa que los que habían estado allí en finlandia para ello ellos ellos lo consideraron más como los británicos digo lo consideraron como un intermedio porque ellos estaban en la guerra contra alemania fueron a finlandia estuvieron tres meses y después volvieron y siguieron la guerra contra alemania no o contra japón en asia que sí que esto lo consideran como una una mera un intermedio militar mientras que para los voluntarios nórdicos la guerra finlandia constituyó lo mismo que para nosotros constituyó la división azul creó una mística creó una camaradería creó organizaciones de veteranos creó no sea creó todo un movimiento alrededor de eso no mientras es que para los británico no pasó eso no pues nada voy a pasar si alguien te quiere hacer alguna pregunta voy a poner esta última foto de los suecos otra vez creo que es manel jaen con los suecos me parece esta es la foto cuando creo que se despide de ellos sí cuando los despide el batallón este es del año 41 el dejando si no me equivoco sí efectivamente en diciembre sí creo que este es el de hango sí porque van con un uniforme finlandeses vale pues si queréis hacer alguna pregunta a eric aprovechar que ya que lo habéis pedido que venga tantas veces pues ahora preguntarle cosas para que a ver es que a lo mejor tardan un poco porque como te he comentado ahí está un poco en diferido esto a lo mejor hago esta pregunta pero no les llega hasta dentro de 40 50 segundos de todas formas ya hay muchos temas que podemos hablar en el futuro yo estás invitado aquí cuando quieras venir hay temas que por ejemplo yo quería proponerte lo que te conté antes por ejemplo la oa es no la guerra de argelia o incluso los voluntarios en vietnam no la norland me gustaría por tu libro es una división que gusta mucho a mi público la norma sobre todo porque acaba en berlín no berlín narva todo eso si es el narva la batalla la batalla de las ss europeas no mira de luis felipe reyes comenta esto no lo estoy muy seguro de regresar a finlandia el cuerpo voluntario británico algunos participaron en la campaña en narvic se refiere o no esto no 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 ellos no llegaron hasta narvic no llegaron hasta participaron en la campaña noruega o no los del no 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 participaron ellos ya ellos le llevan directamente a reino unido ya los vuelven a colocar en unidades pero en narvic es en mayo junio o sea o sea no 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 tienen tiempo esta pregunta no sé si es para eric quizás sería para fernando paz que va a venir en enero pero bueno se lo voy a hacer a eric igual cuál fue la postura de españa con la guerra de invierno pues neutral totalmente no totalmente exactamente hubo vamos a ver si es cierto que los medios los periódicos apoyaron la causa de finlandia pero en españa la verdad que había un desinterés total además nosotros en este momento nos habíamos declarado neutrales porque la no beligerancia ya vino mucho más tarde no ese momento éramos neutrales habíamos salido de la guerra civil española no estábamos para aventuras si es cierto que los medios comunicación se apoya a finlandia y hay comentarios siempre digamos partidarios de la causa finlandesa pero eso es lógico no porque el enemigo era el ruso no que era el enemigo en españa también de la propaganda no sí esto es una pregunta que te hago yo se me ha olvidado en el tema de los húngaros es todos iban también con uniforme porque la foto aparece con su uniforme del ejército no no el que aparece en la foto es un oficial finlandés es que se parece un poco oficial finlandés no no si te das cuenta los que fueron voluntarios o también los envió el gobierno los voluntarios pero con el apoyo del gobierno de jorti no llegan a entrar en combate porque se unen al sisu también al batallón sisu no no llegan a entrar en combate pregunta uno esto no lo sé pues no sé si estás dedicado a ello dice comenta uno que sabes mucho de la rsi de la república social italiana es verdad eso no es que sepa mucho de la rsi sino que fue un tema que siempre me apasionó la república social italiana no por eso hablamos del primero que saludó saludando este parma no de ahí viene porque parma viene digamos mi interés por la rsi no con todos los los viajes que hicimos en aquellos felices años que la que los veteranos de la brigada las camisas negras brigadas negras se reunían íbamos a los cementerios a los actos en homenaje a musolín y todo no cosas que hoy ya no no se hacen no de la misma forma no se hace nombre no queda nadie vivo prácticamente no queda nadie vivo además tenía una explicación porque la rsi eran muchachos mucho más jóvenes la rsi del 43 45 y se militarizaron con 15 16 17 años con lo cual la diferencia de los que habían estado al principio de la segunda guerra mundial los italianos eran cinco o seis años más jóvenes con lo cual vivieron cinco o seis años más de jubilados activos no claro claro la rsi yo siempre digo que en españa tenemos una tenemos un complejo con los italianos incluso en la españa franquista siempre se reían de los italianos que si guadalajara que si los italianos no servían para nada eran malos soldados mira 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 lo que ocurrió pero era era en realidad un pequeño complejo pero también es normal porque entre vecinos iguales siempre ocurre eso en cambio la rsi es la prueba y por eso me entusiasmó tanto la rsi del valor italiano como muchachos de 16 años 17 años combatieron por sus ideales hasta el final hay un libro ya podría yo hablar horas y ya me salto a otro tema la batalla de alfa nana famosa que legan a los americanos los de la rsi no sé si la ve los que los que están ahí lo han leído la piel de cursio malaparte la piel de cursio malaparte es un es una novela autobiográfica donde él narra la época en que los aliados van avanzando hacia el norte durante la y él sirve como oficial de enlace con los americanos es decir él está con el ejército y de de badoglio del sur de hecho cursio malaparte en un traidor dentro de para los fascistas no entonces él narra un momento que para mí es culminante en el libro él llega a florencia y llega con un oficial americano en un jeep y en la escalinata de una iglesia muy conocida de florencia ve que hay un grupo de partisanos comunistas que están en caño en cañonando a un grupo de fascistas que están sentados en la escalinata y malaparte se da cuenta que son muchachos chicos y chicas y él dice son muchachas que no tendrán 16 años ojos negros sabache como su pelo y su camisa no negra y entonces se acerca el oficial americano y le dice al partisano que vais a hacer con ellos fusilarlos porque son fascistas le contesta el comunista no y entonces el americano dice son unos muchachos déjados ir uno de los muchachos que está sentado en la escalinata se da cuenta que el oficial americano está intercediendo por ellos se levanta y le recrimina al oficial americano que interceda por ellos dice porque yo sé por lo que voy a morir no como estos que no saben por lo que van a morir y a mí es un honor morir como fascista quiero decir esa imagen de esos chavales de 16 años es impresionante hace unos años está en youtube la rai encontró unas imágenes del fusilamiento de tres tres fascistas que son fusilados por los americanos porque operaban como como guerrilla detrás de la operación detrás de la o sea tenían que ser fusilados por eso por guerrilleros no y entonces se ve al sacerdote que les está dando un pitillo y ellos los colocan contra el la madera donde los van a fusilar y uno de los muchachos justo antes de ser fusilado grita viva europa eso es cuando yo veo eso ahí descubre lo que fue la r6 fue algo brutal por eso el europeísmo del neofascismo italiano fue tan fuerte claro después es verdad que fue de los más potentes exactamente de por eso siempre se habló de de el europeísmo real de la extrema derecha después de la posguerra nace en francia y en en italia en francia nace gracias a los que habían estado en las ss y en italia igual mira por aquí dice rudel te dije que sabía más de este tema pues sí pues mira a lo mejor lo podemos preguntar otro día es que hay más preguntas para no desviarnos más vamos con el tema que bueno este lo pregunta felipe reyes otra vez hubo algún conflicto diplomático por la captura de algún voluntario extranjero por parte de los soviéticos así a lo que capturaron del ejército finlandés algún no hubo ningún conflicto diplomático de hecho hubo muchos suecos que acabaron en los campos de concentración algunos volvieron normalmente volvieron todos porque el gobierno soviético le interesaba quedar bien con los suecos porque los suecos era una potencia neutral y en la guerra fría les interesaba a los rusos utilizar digamos suecia como elemento como eje de actuación entre los dos bloques con lo cual normalmente volvieron casi todos murieron creo que dos murieron en los campos de prisioneros pero no hubo ningún incidente diplomático no hubo ninguno mira por pregunta cristian aranera tolosa hubo voluntarios sudamericanos no no mira tengo aquí la lista se lo voy a leer que la haya visto del batallón si su belgas 51 alemanes 18 holandeses 17 italianos 7 suizos 6 polacos 6 letones 4 canadienses 3 luxemburgueses 3 franceses 2 lituanos 2 austriacos 2 españoles 1 portugueses 1 yugoslavos 1 y ahí tenéis la lista entera y después añadirle en la compañía británica y la compañía húngara claro si bueno aparte de estos ya más grandes y si pregunta a félix herrera si podrías aclarar lo de lota smart esto esto que era el cuerpo el cuerpo femenino de enfermeras y auxiliares así claro eso eso se crea durante se crea durante la guerra independencia y y es el digamos la forma que tienen es como el auxilio o sea como digamos el cuerpo no como la sección femenina porque no estaba politizado pero era el cuerpo militarizado femenino entonces claro mientras los hombres estaban en el frente las mujeres tenían pues con rangos militares igual que se hizo en inglaterra y en eeuu también con rangos militares de hasta el grado de coronel no entonces tenían pues desde enfermería intendencia transportes camioneras o sea hubo de todo no y de hecho creo que llegó a movilizar a cerca de 400 mil mujeres en la defensa del país y muchas murieron porque estaban en la zona de frente de combate no sí a ver había otra pregunta ostras sí que opinaban los veteranos me imagino que estos voluntarios de la traición alemania al final de la guerra combatieron a sus antiguos camaradas luis fernando escobar lo pregunta me imagino que se refiere a la guerra de laponia me imagino exactamente exactamente vamos a la guerra de laponia no fue una guerra o sea eso no ocurrió eso fue un montaje yo me acuerdo un gran amigo de mi familia que había así que era capitán en el gesto finlandés era finlandés él estuvo en la guerra de laponia me contaba que era un paripé por la noche quedaban con los alemanes con los oficiales alemanes tomaban copas y al día siguiente le decían retirados un par de kilómetros y disparamos vale ok y se retiraban los alemanes disparaban pero no le daban a nadie no con lo cual lo de robaniemi lo del incendio y todo todo eso es una gran falsedad ni los alemanes se dedicaron a destruir tierra quemada ni nada no y hubo creo que no llegó a los muertos fueron menos de mil pero fueron accidentes prácticamente casi todos no o sea no hubo combates reales las unidades alemanas se retiraron no los finlandeses excepto algunas excepciones no iban a dispararle a los a los alemanes no porque habían combatido con ellos muchos de los oficiales habían estado en alemania durante la primera guerra mundial no tenían nada contra ellos no todo lo bueno de hecho esto no lo hemos dicho pero parte la independencia de finlandia de rusia en parte se la debe alemania muchos sentidos cuando el cuerpo voluntario alemán que es el que entra en helsinki no en el principio del 18 y libera helsinki son los alemanes eso está claro no tienen no había la guerra de laponia es simplemente un paripé que le obligan a finlandia a hacer para quedar bien y estar en el lado adecuado cuando la guerra acaba de hecho mientras se producía la guerra en laponia dentro del ejército finlandés estaban organizando los llamados enterradores de armas no eran las mismas unidades finlandesas estaban enterrando búnkeres con armas por si llegaban los rusos quedaban bien con los rusos dejaban que todo funcionara pero de noche estaban preparándose entre ellos bueno juan cuervo mira cuervo bueno pero esta pregunta cuál fue el incidente que finlandia esgrimió para salir del bando del eje y declarar la guerra alemania en mil novecientos cuarenta y cuatro no vamos a ver eso no el incidente alemania finlandia firma un armisticio con la unión soviética y entonces inmediatamente una de las cláusulas del armisticio era la retirada de todas las tropas alemanas en finlandia entonces inmediatamente le solicitan a alemania que retiren todas las tropas en base al armisticio los alemanes dicen que sí que se van a ir pero con tranquilidad ese entonces los rusos y los americanos no lo olvidemos presionan al gobierno de helsinki para que declare la guerra alemania para expulsar a las tropas alemanas que quedaban en finlandia entonces los finlandeses lo hacen pero lo hacen presionados porque tienen que demostrar buena voluntad frente a los aliados porque los americanos les habían prometido la independencia han dicho que los rusos no iban a ocupar finlandia entonces ante la eso mannerheim no tuvo otra alternativa que hacer algo que no quería hacer que fue declarar la guerra alemania no sí sí de hecho es muy curioso hay una fotografía creo que es del año 45 que es la frontera entre noruega y finlandia y hay un cartel que escriben los alemanes y que dicen gracias por nada o algo así que es muy gracioso ese cartel ahí la frontera era era prácticamente abierta o sea entre suecia finlandia y noruega las fronteras son abiertas ahí no había nada y sigue aún hoy son permeables totalmente a ver si hay alguna más por aquí hubo voluntarios que tomaron la nacionalidad isabel salgado yo sé que la mesa vamos y si si yo sé por ejemplo que de los húngaros hubo uno es el que escribe el libro después en el año 43 sobre reunión en la pop von walser se hace finlandés y se queda ahí de hecho la razón por la cual supe de él y del libro fue porque su hija es clienta mía en el despacho en la costa mi padre es que estuvo fue voluntario y ahí entre que todo es un pañuelo sí 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 por cierto el prólogo del libro me decía justo al empezar que no es que lo leí hace un montón de años y no ni me acordaba que bueno que está prologado por uno de estos voluntarios no está prologado por el que fue el turban führer el comandante del batallón de esquiadores noruegos de la bafen ss en finlandia exactamente fróde jale que hablaba español que escribió el prólogo en español porque este hombre era ingeniero y había trabajado antes de la guerra había trabajado 15 años en argentina y hablaba en español perfecto de hecho mucho de los noruegos y suecos después de la segunda guerra mundial se fueron a argentina algunos se vinieron a españa otros se fueron a argentina y había una comunidad bastante potente en argentina de antiguos porque porque en europa es que tenéis que entender una cosa en el año 45 haber estado en el bando de los perdedores era un problema no era ser no era ser el muchacho más popular del barrio y entonces claro porque todo entonces mucha gente se fue a otros países buscando trabajo buscando nueva vida no y argentina fue un sitio entonces él me escribe este prólogo en español que había vivido en argentina 15 años es curioso una de las cosas porque a diferencia de lo que dices tú en el año 45 haber estado en el bando perdedor no era muy buena imagen ni lo es lo que ha pasado hoy en día tampoco pero con finlandia y como una excepción la mayoría de en obras en cualquier idioma en cualquier época como que haber apoyado a finlandia aunque sea contra la unión soviética siempre te lo ponen como hay como una excepción que es algo bueno o sea se hace con una excepción con finlandia finlandia es la excepción efectivamente porque como finlandia digamos fue blanqueada de haber sido declarado país fascista aliado del eje del anticomí inter y todo en los años 40 en el a partir del 45 con la finlandis digamos la finlandización la política de finlandización de los rusos de la neutralidad finlandesa pues se blanqueó y en finlandia siempre ha habido un fuerte una fuerte cohesión también de que lucharon por su propia supervivencia y quedaron bien además hay otro factor y es que en la guerra de finlandia no fue política no era no era un conflicto ideológico de hecho el voluntario que va allí cierto que va a luchar contra el comunismo pero va a luchar por la independencia de un pueblo que ha sido atacado por una gran potencia no digamos ya salvando las distancias como el que se va a ucrania hoy no a disparar contra los rusos siempre quedará bien porque lucha con el pobre con la víctima no en cambio los mismos voluntarios que se vistieron en un formen de la bafen ss y acabaron con la viking o en la norland pues esos no tienen la misma buena prensa pero los ideales eran los mismos el enemigo era el mismo no claro pues nada lo vamos a dejar aquí que ya hemos cumplido dos horas exactas tema de preguntas vamos ha ido perfecto pues muchas gracias eric espero que vengas en otra ocasión aquí estoy para lo que queráis ya aprovechando que me contactaste después ya me he estado tragando durante dos semanas todos los programas así que veo que va a haber muchas por mi parte más visualizaciones al menos vale vale pues espero mírame el siguiente tema me gustaría la división norland fíjate que es que estás una estas unidades gustan mucho sobre todas estas extranjeras o que estará mixta extranjera alemana no era escandinavo alemana una cosa un poco rara era no y no bueno fue un poco de todos creo que había un español también no y sí sí también exactamente no 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 español no era 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 hijo de una española era ciudadano alemana pero en la norland hubo flamencos holandeses daneses noruegos suecos y mucho alemán en cuenta que todas las unidades estas la mayoría eran alemanas porque lo no no podían aportar tanto voluntarios como hubieran querido es que claro estamos hablando pensado una cosa y ya tenemos que acabar si no puedo tirarme hasta las he pensado una cosa noruega por ejemplo en ese en esa época tenía tres millones de habitantes 33 y medio 32 50 y da 10.000 voluntarios es como si tú cogieras hoy la ciudad el la ciudad de madrid centro madrid centro que no periférico y aporta 10.000 voluntarios entendéis la la capacidad de reclutamiento que hubo pero es que no podían aportar más es que no no había capacidad el ejército noruego creo que eran 5.000 hombres en la época como el sueco que tendría 15.000 o sea eran ejércitos muy pequeños y aún así el movimiento voluntario es brutal no es como por ejemplo cógete los holandeses los holandeses aportan 50.000 voluntarios para un país prácticamente que puedes cruzar en dos horas el coche claro es que tenéis que poneros en situación no claro bueno nada pues muchas gracias y nada nos vemos en otra ocasión por hablar de otro tema igual de interesante también la norland va a ser la norland la norland venga para eso venga pues muchas gracias también a todos los que habéis estado aquí hemos sido 70 y pico en en algún momento esta semana no voy a hacer vídeo habitual porque este directo ha estado muy junto con el anterior que en el que fuimos y bueno pero a partir ya de la semana de la próxima semana ya ya habrá el horario habitual por el calendario habitual por cierto va a haber dos vídeos la próxima semana uno de la edad media otro de la segunda guerra mundial y bueno sorpresa para mallorquines y mexicanos yo sólo lo adelanto ahí pues nada buenas noches gracias a eric gracias a todos adiós pues ya está